hola mis hermosas y mis hermosos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo pues estoy aquí en copel copel juárez sucursal juárez aquí en planepanta de base estado de méxico en la pantalla les estaré dejando la dirección de la tienda y también en la cajita de información por si ustedes quieren venir a checar las cositas que les voy a estar mostrando en este vídeo hice un pequeño mini recorrido antes de empezar a grabar y la verdad es que me encanta porque todo está súper ordenado entonces les voy a estar mostrando por partes que son por colores de este lado les voy a estar mostrando lo de color verde lo tradicional que es en verde en rojo y algo doradito que allá más adelante está todo lo dorado entonces vamos a empezar primero aquí aquí hay un arbolito de navidad por si ustedes están pensando adquirir alguno este está en 1200 acá está la información este es el escuel código para que si ustedes lo quieren comprar en tienda en línea o en la aplicación de copel también pues obviamente están las esferas que ahorita les voy a mostrar las esferas también está este platón este está en 219 pesos esta marca de star house la verdad es que me encanta muchísimo creo que desde las marcas oficiales de copel de aquí bonita está este color verde citó con cobre este está no tiene precio pero bueno ahí con el código con el escu ya lo pueden checar en la aplicación de copel en la página también a veces este es casi igual si este es igual aquí hay dos piezas también está este quien de ustedes van a decorar en verde con cobre y en dorado díganme en los comentarios también está este no sé cómo agarrarlo para poderse los mostrar este cuesta 199 pesos aunque está el código este está bonito entonces también este por ejemplo lo pueden complementar con su decoración en rojo este está en 169 pesos este cuesta 339 pesos acá hay muchas más esferas y está también este pinito a ver si alcanzamos a ver aquí el precio si éste está en 269 pesos en qué cosas tan lindas esto se los mostré en el recorrido anterior este aquí está el código pero no está el precio hacia acá está 149 pesos está siento que está bastante económico también está económico también está económico este y también por el tamaño y por la forma están más esferas está también está este como pequeño muy pequeño centro de mesa para las mesas pequeñas 239 pesos 239 pesos acá hay muchas más esferas que están más o menos pues ahí en el precio ahí vean este hay no sé de primera instancia pensé que eran huevitos pero son este como foquitos bueno la ilusión de foquitos aquí está 169 pesos también están estas estas ya trae en rojo rojo verde y dorado que es lo tradicional y acá está el precio 179 pesos y estoy viendo una casita ustedes saben que en este canal amamos las casitas 169 pesos vean qué bonita pensé que era de la que se prendía abajo pero no pero está súper bonita me encantan ustedes saben que me encantan las casitas también están los portabelas 119 pesos estas decoraciones me encantan muchísimo no sé por qué 129 pesos o sea cuando yo veo decoraciones así que son en forma de regalito esos me encantan muchísimo también están estos están bastante bastante grandes y a ver vamos a ver si acá está el precio 299 pesos se me hace muy buen precio vean y hay dos está el niño y la niña qué bonitos están estos y también hay muchas más esferas está este ahorita voy a hacer para allá atrás para mostrarles y de aquí pues esto algunas cositas ya se las mostré en el otro vídeo y también está esto vean qué bonito vean este que está divino 599 pesos este me voy a hacer para atrás para que lo vean vean qué hermoso y también estos este regalito y este otro vienen juntos están alrededor como de 500 pesos les voy a compartir ah pues miren aquí está ya el precio acá lo voy a poner para mostrárselos 589 pesos y vienen las dos piezas viene este y viene el más grandecito que es el de acá y por ejemplo este este reno se le ponen pilas y no no es reno es este ¿cómo se llama? ay se me fue la palabra venado este venado le ponen pilas y prende prende muy bonito y pues acá está este árbol también este está en 2500 aquí está se me hace un árbol bastante grandecito ¿este cuánto mide? mide 2'10 de altura está altito está bastante bastante alto y vean estas estas ay ¿cómo se llama? guirnalda ya de esferas a ver si ahorita lo encontramos porque vean ya trae ya viene completa ya nada más para ponerla y no estar poniendo en una en una sino ya viene esta y este también se los había mostrado en el anterior recorrido que como les digo el enlace se los dejo en la cajita de información ok ya me encuentro en la parte de aquí atrás que es lo que les estaba mostrando y está este letrerito pero ¿saben qué? no tiene precio ah no si si tiene precio ahí lo pueden ver está muy bonito pero muy 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 bonito este es de madera está bastante bonito y acá hay más esferas estas están en 149 pesos vienen 6 piezas entonces pues esto es lo de color verde más o menos pues en ese precio están las esferas 159 no 129 ya les ando cambiando ahí el precio entonces pues ese es el área aquí del color verde y en la parte de aquí atrás hay cositas que no son de navidad pero pues le pueden servir como complemento para la decoración por ejemplo si van a decorar en blanco con rojo con verde el dorado pues aquí está toda el área de estas cositas que les puede servir como complemento de esa decoración las que vamos a decorar en rosita pues también esto nos puede servir como complemento de decoración hay algunas cosas de anteriores temporadas por ejemplo los conejitos estos ya llevo bastante tiempo aquí 159 pesos bueno no es que no se les venda es que si se les vende pero hicieron producción me imagino de bastantes piezas y entonces pues las van sacando precisamente aparte están más económicas ahorita entonces hay que aprovechar y por ejemplo también en la parte de aquí abajo entonces pueden como que complementar su decoración de navidad con alguna cosita de aquí que les llame la atención por ejemplo vean esta esta está en 159 pesos vean que bonito vean el brillo que tiene ustedes saben que a mi me encanta todo lo que brille entonces eso me encanta muchísimo y vean también acá y en color amarillo pues si ustedes quieren como que para próximas temporadas miren este este es como difusor es como para quemar aquí la cera y que huele rico 159 pesos candelabro dice candelabro pero en la parte de aquí adentro se le pone una velita vela de cera y acá se le pone la cera y ya se va derritiendo y va oliendo rico que bonito yo nunca había visto algo así porque esta tiene forma de tetera está muy bonito así que pueden pues este guardarlos para otras temporadas no para ponerlo ahorita o si quieren pues si quieren ponerlo en esta temporada pues está bien y pues vean aquí hay una vasta colección en color este es como un color salmón como un rosita tirándole a salmón está muy bonito vean regresaron estas estas están muy bonitas 89 pesos está muy económico no alcanzo a verlos de acá se los debo muchas cosas desde aquí no las alcanzo esto sí 89 pesos oigan qué económico está vean esta como salsera 229 pesos quiero ver esto de acá porque se me hace súper bonito vean este 159 pesos trae sus cucharitas esto puede ser como para la sal para la pimienta o para el azúcar y el café para el área del café y este ah bueno sí para el azúcar y el café y acá está el pimientero y salero vean qué bonito está wow me encantó me encantó espérenme déjenme ponerlo para que se los muestre bien 119 pesos qué económico está y tan 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 bonito este está como en 500 porque casi estas torres están como en 500 pesos qué bonito está y acá también hay cositas en rosa vean este rosa con dorado 79 pesos está económico vean también este este contenedor este está en 169 pesos ahí le ponen pausa al video para que puedan ver bien el school y también en este color vean qué bonito color este está divino este las que van a decorar en este color como guinda con rosa pues vean la combinación y dorado además y pues las personitas que les gusta como el estilo talavera mexicano pues también está esto bien económico 69 pesos bastantes bastantes cositas y pues acá están color menta y más cositas que como les digo esto lo pueden complementar en su decoración de navidad oigan y en este carrito hay bastantes cosas plateadas que supongo estas las van a estar organizando en otro lado vean esta piñata hermosa hoy vamos a ver si tiene el precio vean qué bonita vean qué hermosa a ver si tiene el precio en la parte de abajo sí ahí está el precio 349 pesos pero vean qué bonita está vean lo brillosa lo brillosa que está entonces me imagino que todo esto lo van a organizar en un solo lugar para pues que esté todo lo plateado ahora de este lado vean todo lo que hay en dorado vean todo esto es lo dorado dorado con blanco y estoy viendo unas cosas que yo no las había visto antes vean este lo pueden ocupar como frutero 279 pesos y vean el brillo tan hermoso dorado y por la parte de adentro en blanco es de cerámica todo esto es de cerámica bueno la mayoría de las cosas estos por ejemplo son nuevos estos yo no los había visto entonces estos los pueden comprar los pueden guardar 169 pesos para primavera estoy viendo estos estas bomboneras estas quiero ver si alcanzo hasta allá pero primero les voy a mostrar lo de aquí estos servilleteros 89 pesos también está este otro igual 89 pesos vean vean estos 169 pesos este salero y pimientero que este yo lo tengo en la casa espérenme ay no encuentro el precio a ver vamos a ver creo que está acá acá está el precio 119 pesos entonces por ejemplo también esto lo pueden complementar con su decoración navideña por ejemplo este es un servilletero que también se los mostré en el anterior recorrido este por ejemplo yo también lo tengo en casa entonces les puede servir son 199 pesos esta pues les puede servir como el complemento para la decoración también esta bandeja de espejo esta yo la tengo en casa y ya tiene pues ya va a tener un año un año 289 pesos de que la conseguí y esta me encanta muchísimo también esta bandeja de espejo la tengo en la casa entonces por ejemplo en la aplicación de Coppel o en la página de Coppel le ponen bandejas de espejo y ahí les van a aparecer todo lo que tienen para envío a domicilio vean este en forma de corazón 99 pesos estas piñitas que ya también anteriormente se las había mostrado son como charolas que pueden poner aquí dulces pueden ponerlo también como frutero como unas poquitas frutitas o como decoración en la sala pueden poner como unas bolitas de follaje para ponerlo en la entrada de la casa y poner aquí las llaves los recibos de luz del agua entonces es multifuncional este tipo de decoración también están las piñas está este contenedor y muchas más cositas vean quiero mostrarles este está en 159 pesos este pensé que era de vidrio pero es acrílico y vean la tapa así este está muy 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 bonito pero quiero ver los otros no esto también es acrílico pensé que era vidrio pero oigan esto está súper bien esto es acrílico 189 pesos oigan esto está bonito vean trae esta franja en dorado y esto es acrílico pensé que era vidrio pero no es acrílico quiero verla más grande esta está en 219 pesos también es de acrílico vean estas bomboneras están divinas vean que bonitas están wow me encantan me encanta como se ve la combinación ahora nos venimos para este lado y les voy a estar mostrando las cositas que son en verde pero ya con mucha presencia del rojo y el dorado estoy viendo algo que yo había visto en la página y que me encantó vean este cuadro tan bonito es un cuadro de madera y cuesta 189 pesos entonces esto lo pueden poner en el área del café en su cocina o incluso en la sala y vean hay dos y también quiero mostrarles otro cuadro vean que bonito cuadro este vean este cuadro tan hermoso vean en dorado con blanco el marco es dorado vamos a ver el precio el precio es de 299 pesos ese está bien bonito y pues vean hay muchas más cositas de navidad también está este que es una como corona de adviento que esta la pueden poner de centro de mesa en el comedor ahí está 279 pesos qué bonito está este las coronas vean aquí también están estos estas son esferas como las que ahorita les mostré las verdes son esferas para el arbolito entonces hay una gran cantidad de cosas que pueden ocupar para la decoración prácticamente las esferas tienen en el mismo costo aquí está 169 pesos vean también hay estas en forma de foquitos que como había visto las otras pensé que eran huevitos pero no déjenme ver estas de hasta acá atrás estas están bien bonitas bien bonitas bien bonitas estas están en 129 pesos está en verde con dorado y rojo con dorado también estoy viendo listones también allá atrás está el rojo estos están en 19 pesos vean está bastante bien qué bonitas están estos en verde y ahí atrás está el rojo también están más cosas acá yo el año pasado compré muchas decoraciones aquí en coppel en este estilo y me encantó quedé fascinada con ellas vamos a ver aquí abajo este está 169 pesos vean también esto los pueden colgar en el arbolito de navidad cuesta 99 pesos también está este otro como el verde que les mostré también está este 229 pesos acá hay muchas más esferas también hay esferas grandotas grandotas está la estrella estos ya les debo el precio porque ya no alcanzo hasta allá pero como les comento pues en la página de coppel y en saskopel.com y también en la aplicación de coppel ahí pueden encontrar esto estoy viendo que es ah vean este es un camino de mesa ven que bonito está 99 pesos y estoy viendo aquí la medida bueno este es el escú no le encuentro aquí la medida ah pero saben que un tip que yo yo les doy buenísimo buenísimo por ejemplo ustedes están aquí en la tienda vean también están estos no lo alcanzo se los debo de verdad no lo alcanzo está hasta allá adentro y vean también estas están en 99 pesos déjenme tratar de acercarme ahí está 99 pesos esas decoraciones eso está buenísimo les decía un tip cuando estén aquí en tienda y que quieran ver algún precio que por ejemplo este no tenga precio entonces ya con el escú que tiene aquí se meten a la página lo buscan por el escú y en la página les va a aparecer y ustedes ya van a saber el precio ese es un tip que les doy bastante bueno me ha funcionado a mí en muchas y muchas de las decoraciones que que yo he visto aquí en tienda y que no no tienen el precio pero si tienen la etiqueta tienen el escú entonces con eso ya es muy fácil vean este mantel este es un mantel individual es que lo vi como como falda pero se me hace como muy grande creo este cuesta 209 pesos tiene 90 centímetros de diámetro no este si es un pie de árbol que es el mantel individual pero no yo creo que este es un pie de árbol vean también están las botitas yo pienso que este es un pie de árbol yo pienso vean también las personitas que van a agregar madera a su decoración está esta guirnalda de cuentas de madera 209 está también este santa este también se los había mostrado anteriormente cuesta 429 pesos está bien bonito es muy bonito este me encantó vean también este que dice Xmas Xmas y este cuesta 319 pesos vean este este es como de madera vean que bonita decoración tiene ositos en la parte de atrás y este cuesta 189 pesos también está este dispensador este es de vidrio no este no tiene precio ni tampoco la escu pero dice aquí Merry Christmas y este si es de vidrio vean también las esferitas en forma de trenecito estas están en 159 pesos y está en dorado en plateado con blanco y vean que bonito brilla precioso vean también esta enorme son tres esferas enormes ya la vez pasada se las había mostrado estas están en 699 pesos estas son 700 pesos vean acá hay más cositas en tonos dorado vean este cuesta 79 pesos que bonito está este muy económico también están estos santas están en 99 pesos ah no 129 pesos estos y estos en 99 vean también este 69 pesos esto es para ponerlo en el arbolito pero también lo pueden integrar en una bandeja de espejo y lo pueden poner ahí como decoración esta también tiene madera 99 pesos que bonitos están estos vean esto les digo allá arriba ya no alcanzo vean este todo hermoso vean este este y este tiene para ponerle aquí las pilas y prende obviamente ahorita pues no tiene las pilas por eso no prende y vienen en dos tamaños uno que está grande y el otro el más pequeño ahí está ahí lo pueden ver 249 pesos y el más pequeño ahí lo pueden ver en la página vean este cascanueces este cuesta 499 pesos 500 pesos está pesadito y está altito ahí lo pueden ver oigan y vean también frente a lo que les acabo de mostrar vean lo que hay en este color vean qué bonito en rosa con azul con color menta guau está hermoso ahorita les muestro esto y quiero mostrarles primero este arbolito de navidad este cuesta 900 pesos aquí está el código y este mide 180 vean obviamente pues acá la puntita pues sube más es todo 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 en color rosa entonces vean si ustedes decoran en rosa y pues ahora sí acá nos vamos para la decoración en rosa que ustedes saben es la decoración que yo voy a estar ocupando para esta navidad vean este cascanueces en color rosa y este me parece que no tiene precio aquí está 419 pesos y acá está el código cuando fue pandemia yo siempre pedía en línea y la verdad es que se me hace súper cómodo porque puedo pedir las cosas por la página y me llegan a mi casa entonces la verdad es que a mí se me hizo súper cómodo este cuesta 79 pesos vean qué bonito y hay una gran 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 cantidad de esferas de todos tamaños este costaba como 80 y algo porque ahí está el precio vamos a ver estas de acá que esta es igual a la otra que les acabo de mostrar ah no esta cuesta 99 pesos y la verdad es que sí me gustaba muchísimo pues pedir en línea y que llegaran las cosas a la casa vean este está totalmente en glitter 69 pesos esto se me hace muy económica esta decoración bueno en estos colores este cuesta 119 pesos también está también esto 149 pesos que son portabelas y hay más muchas muchas cositas más también esto para ponerlo en el área del café vean 169 pesos que bonito está este este me gustó este cuesta 169 pesos y vean este verdecito 189 pesos algo así ahí está el scoop de todas maneras esto lo pueden checar como les comento también está este está este otro estos son de resina 129 pesos todos estos son de resina tienen esa como diamantina muy muy finita que los hace ver súper súper bonitos ahí vean este este es una vela seguramente sí aquí está esta es una vela 49 pesos qué bonita está ay no 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 qué cosas tan lindas también está ese ese se los mostré en ese recorrido el anterior pero me vine para acá para mostrarles estos vean qué bonito este santa con su gorrito rosa color menta azulito vean trae una dona aquí qué hermoso a ver vamos a ver cuánto cuesta este este cuesta 339 pesos y está también el muñeco de nieve exactamente igual con su donita qué hermoso ay vean qué tierno esta es una decoración muy tierna que yo creo que para los que tienen niños les va a quedar súper bien este cuesta 349 pesos qué bonito qué bonitos están estos pues aquí están las esferas vean estas cuestan 89 pesos vienen 2 4 vienen 6 dorado azul menta dos rositas o sea dos tonalidades de rosa y otro dorado también están estas ay espérame 99 pesos vean y también está este cojín que ya se los había mostrado anteriormente bueno en el otro recorrido aquí está 239 pesos y me voy a poner hacia adelante para que lo puedan ver bien vean ahora sí entonces este lo pueden combinar con color rosa con un cojín azul dorado les va a quedar súper bien porque pues aquí esta es una decoración de varias tonalidades de rosa dorado azul color menta entonces cualquiera que tengan en casa ya nada más ponen este y ya arman bien su decoración estoy viendo también este que no lo había visto anteriormente vean qué bonito está este y este cuesta este tiene un precio de 199 pesos y ese es el SKU este se me hace muy muy pero muy bonito este definitivamente fue el que me encantó que viene dorado rosa azul y color menta qué bonito está ese oigan y ahora nos venimos para acá y acá hay más cosas en rojo en verde la decoración tradicional también está este arbolito y vean nuevamente veo esta que es una guirnalda ya de esferas pero no he encontrado no he encontrado a ver si aquí lo vemos ay no 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 está pero bueno igual pueden checarlo en la página vean esta de esta casita tan hermosa me encanta esta es de madera uy ya la estoy desacomodando no puede ser ay no 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 espérame ahí ya quedó esta cuesta ay vean esta cuesta 99 pesos está económica 99 pesos pero sí yo creo que si le ponen guía cuentas de madera o algo así en el buscador lo van a encontrar fácil y vean también aquí están estos estas decoraciones hay estas también se le ponen pilas y prenden y yo creo que debe ser el paquete y este debe ser el paquete cuesta 839 pesos en verde con rojo que son exactamente como las que yo les mostré en el otro lado en el otro arbolito estas ya se las había mostrado este letrerito de noel 99 pesos vean 100% de madera vean esta taza que también en ese video o sea en el otro video del otro recorrido les mostré varias varias tacitas esta también esta otra esta si no la vi la vez pasada vean en forma de un arbolito esta cuesta 119 pesos y aquí me meto para ver los cojines este está en 249 pesos acá está el código se siente de terciopelo vean este que dice Merry Christmas también está este esta la vez pasada también se los había mostrado pero no tenía precio ahora si tiene el precio 279 pesos acá está el código y pues este es el mismo como les como el que les mostré y vean este super mega espejo ahí estoy yo saluditos este está en 1500 pesos este espejo está enorme 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 vean el tamaño yo creo que este les puede servir bastante bastante bien para su casita yo creo que a lo mejor en el comedor o así vean también está esta decoración este está también en 99 pesos vean qué bonito está este 99 pesos este qué bonito está también están estos déjenme ir por la parte de atrás es más fácil podérselos mostrar este cuesta 229 pesos y vean qué bonita decoración para ponerla así en una esquina o en cualquier mesa cualquier mueble y vean acá hay más cosas en rojo esta está muy bonita no tiene el precio pero aquí les comparto el código o a lo mejor está acá abajo no no está este es de cerámica está muy bonito también están estos 189 pesos y tiene el portacaliente tiene también el guante y este secador y también está este igual 100 ah bueno este 119 pesos exactamente las mismas piezas pero en diferente modelo también vean esta nochebuena esta cuesta 219 pesos qué bonito y entonces que estábamos allá vean este comedor quién lo reconoce quién lo reconoce es el comedor que yo tengo en la casa está en 10100 pesos acá está el código y este me encanta este es el modelo Bangladesh y hay dos modelos de Bangladesh en este que vienen cuatro sillas y una banca y hay otro más pequeño que vienen cuatro sillas obviamente la mesa es más pequeña vean este platón este cuesta 129 pesos y aquí hay un bueno un buen un buen de cosas vean este este también se los mostré vean qué bonito este es un galletero yo tengo uno que tengo con ese como 20 años vean 369 pesos qué bonito está este galletero también está este otro contenedor 199 pesos que también lo pueden ocupar como galletero están también las tazas vean 99 pesos esta muy económica también está esta como esta taza vean esta taza este contenedor esta decoración y esta son de la misma colección entonces esto pueden complementar el área del café el área de su cocina con estas dos tres cuatro piezas y pues ya pueden agregar otras más por ejemplo este servilletero en forma de santa claus 99 pesos está muy económico y también vean este no lo había visto este cuesta 129 pesos uy vean que hermoso azucarera wow vean azucarera el ahí como se llama el servilletero y la taza wow toda la decoración hay también este también este platoncito 129 pesos como para poner las galletas para poner panecitos y bueno pues obviamente no pueden faltar estos estos de aquí que ya se los había mostrado anteriormente y vámonos para acá vean esto en color verde también las personitas que van a decorar en verde déjenme ver si puedo pasar porque aquí está un poquito pequeño el espacio si pasamos si pasamos si pasamos llegando llegando cuesta 299 pesos acá está el código y está muy bonito también este es de terciopelo está también este totalmente en verde vean y tiene como estos flequitos alrededor 229 pesos y como el que les acabo de mostrar este pues también está este otro entonces vean nada más con tres de estos y ya pueden poner bonita su sala una sala esquinera y acá hay un arbolito en color blanco vean esta a ver si aquí podemos ver el precio porque vean esta es de los colores rosa dorado azul y menta vean a ver si aquí podemos ver el precio me voy para acá para acá no tiene precio a ver si ahorita allá atrás me voy a meter por allá atrás para verlo arbolito este mide 1 180 este mide 180 y acá está el código y este cuesta 1200 este es color blanco pero vean los destellos ahorita con la luz vean los destellos tan bonitos que le da a este arbolito a ver si por acá atrás podemos ver el precio creo que sí aquí está vean 369 pesos ahí está el school pues la verdad es que no sé cómo se llama solo dice adorno navideño pero bueno más o menos como en ese costo en ese precio están entonces las otras entonces está súper bien porque vean pueden ponerla esta ya sea en el arbolito o en la guirnalda la pueden ir poniendo así y la guirnalda la pueden poner encima de un mueble por ejemplo yo el año pasado encima de un mueble de aquí de copela y entonces en esa guirnalda pueden poner esta guía de esferas y ya no tiene que estar poniendo de una en una y pues bueno mis hermosas y mis hermosos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya servido les haya gustado sienten entretenido un poquito y pues se hayan también inspirado y ver un poquito más de cosas navideñas para que pues puedan ahora sí ya tener una mejor poner en su decoración navideña que hay cosas muy 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 bonitas y en muchos colores como ya lo vieron gracias a copel pues podemos tener la oportunidad de poder decorar bonito nuestros hogares y pues bueno mis hermosas mis hermosos pues esto es todo por el vídeo de hoy cuídense mucho yo los veo y las veo en el próximo vídeo voy a estar aquí escogiendo algunas cositas que les estaré mostrando ya en otro vídeo exclusivo de las compras que hice aquí en copel cuídense mucho yo los veo y las veo en el próximo vídeo les mando muchos besitos bye chau chau